Avanzamos en la tienda ganadora y vamos a hablar acerca de una nueva edición del Festival de Teatro Homenaje al Teatro Calle que se estará realizando hasta el próximo 28 de agosto en diferentes escenarios y plataformas del municipio de Mosquera. Justamente estuvimos conversando con su secretario de Cultura Municipal, Javier Trujillo, y esta es la invitación. Rendiremos un homenaje al Teatro Calle. Nuestra fiesta se tomará las calles y escenarios culturales del 20 al 28 de agosto. Acuérdense, del 20 al 28 de agosto, reuniendo a más de 520 artistas en escena con más de 35 funciones que se presentarán de manera presencial y virtual. Nos acompañarán compañías locales, nacionales e internacionales como Ochoachí, Cota, Bogotá, Medellín, Costa Rica y Perú. Otros artistas también tendremos títeres, colectivos de comparsas, obra para niños y adultos. Y tendremos además nuestra escuela del festival.